Estamos a punto de conocer a un verdadero experto, Alex Salas, para que nos enseñe cómo tomar fotografías con un teléfono móvil, con tu celular. Pongan atención, realmente es fácil y salen impresionantes. Desde hace 13 años, pues vivo atrapado en la farándula, retratando modelos, gente, famosos, políticos y pues muy contento. Yo he llegado a la conclusión de que definitivamente te tiene que gustar a ti lo que haces, lo que retratas para que le guste a otras personas. Obviamente, tienes que respirar la esencia de las personas, entender quiénes son, eso es muy importante. La humildad es un ejercicio de creatividad de todos los días. Yo lo que diseño para una persona, tanto fondos, texturas, vestuarios, maquillajes, jamás lo vuelvo a repetir. Entonces, eso es una garantía de que si tú, por ejemplo, te encuentras a otra persona que se hizo un portafolio conmigo, jamás va a ser igual. Tenemos, de hecho, un curso especializado en fotografía con móviles. Puedes hacer que la cámara de tu celular sea casi manual y mejorar las fotografías muchísimo. Aparte de que existen estos lentes, que aquí los manejamos también, son lentes que te crean efectos increíbles. Este es el macro. El macro lo que hace es como un microscopio, te permite acercarte, por ejemplo, al pétalo de una flor y puedes sacar la textura impresionante. No hace falta una cámara de 150 mil pesos para hacer la gran fotografía. O sea, tú nos puedes enseñar con el teléfono móvil y estos lentes a sacar lo mejor de lo que queramos fotografiar. Exactamente. Y todos estos consejos los pueden ver en alexalas.com Existe un revelado para la fotografía digital. ¿En qué consiste y cómo? ¿Qué cualidades le otorga a la foto? Lo que se hace en el revelado es darle orden a toda esa información que tiene la foto. Se hace un buen contraste de sombras, de luces. Se intenta tener una buena gama de colores. Entonces, antes, después. Quiero comprobarles que se pueden tomar fotos impresionantes con un teléfono celular. Acuérdense que aquí dan los cursos. Me encantan, me pongo a prueba. Primero, ¿pasó a la área de maquillaje? Por favor, adelante. ¡Ay! ¿Cómo le haces para que en cuestión de segundos explotes lo mejor de una persona? Pues ya simplemente viéndola y viendo sus ojos, su cara, su boca y demás. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para sacar lo mejor de esa persona. Ocultar los defectitos que realmente no le favorecen. Vas a mirar aquí, aquí a la lente. Eso. Ahí estás. Aquí podemos manejar la exposición, que eso es algo que no se puede hacer con la cámara normal. Y podemos, de alguna forma, iluminar más a Tabata o ir cambiando su ISO. Yo he demostrado en muchas editoriales cómo con un móvil como este y con los lentes y con los programas adecuados puedes sacar una fotografía que se puede incluso hasta publicar con el pixelaje necesario para ser publicada. Ya vieron que realmente es posible sacar fotografías profesionales desde un teléfono celular. De verdad, los cursos son con el mejor, con Alex Salas. Vale la pena, ¿eh? Yo me despido. Muchísimas gracias. Las van a ver ahorita completamente reveladas de una fotografía digital para que vean cómo quedaron. Soy Tabata Jalí y juntos hacemos... ¡Que venga la alegría! ¡Está genial!